Oye, ¿les gusta esta canción? Te miro y no me miras. Esta canción de la bilirrubina. Te miro y no me miras. Te miro mucho. Y se sube la bilirrubina. Oye, pero todo el mundo cantamos esa canción y lo decimos por decir, pero ¿qué es la bilirrubina? Me parece una súper pregunta. Yo les pregunto a ustedes, ¿saben qué es la bilirrubina? Claro que no. Yo la conozco de la canción y la bailo bien. Tú bailas todo muy bien, Pao. Vamos a partir de ese principio. Les voy a platicar qué es la bilirrubina. En el metabolismo de las células de la sangre, cuando tú metabolizas algo, sueltas pigmentos, sueltas sustancias. Una de esas sustancias, después de que pasa por el vaso, se llama bilirrubina. La bilirrubina anda en la sangre, llega al hígado, ahí sufre una transformación, que se llama una conjugación. Y entonces hay una bilirrubina indirecta antes del hígado y una bilirrubina directa después del hígado. Después del hígado forma parte de la bilis, la bilirrubina, y es la que le da este color amarillento a la bilis. Y eso ya sirve para la digestión. Pero entonces hay varias situaciones en donde se sube la bilirrubina. Casi todas, menos la de la canción, son reales. ¿Nunca cuando te miro y no me miras? Cuando te miro y no me miras, no se sube la bilirrubina. ¿Cuándo? Ahí te va. Es que la gente me ha preguntado mucho, ¿es peligroso esto de la bilirrubina? Primero que nada, sepamos que hay una bilirrubina total que combina la indirecta y la directa. ¿Alguna es buena? Las dos son buenas, son productos normales que tienes en tu cuerpo. Y son propias. Y son propias. Lo malo es cuando se suben. Entonces, la indirecta antes del hígado y la directa después del hígado. Estas dos son la bilirrubina total. Porque cuando tú perdes un examen, vas a ver que hay bilirrubina directa, indirecta y total. Ahora, hay veces que se sube la indirecta y hay veces que se sube la directa. La indirecta normalmente pasa con situaciones sanguíneas, por ejemplo, que algo pasa, alguna alteración en la sangre y se te sube la bilirrubina indirecta. Por ejemplo, a muchos bebés nacen muy amarillos. Porque ¿cuál es el síntoma de la bilirrubina elevada? Que te pongas ictérico. Ojo, ictérico, no histérico. Ictérico quiere decir que tu piel, tus escleras, que son la parte blanca del ojo, se pongan amarillentas. Esto se llama ictéricia y se sube la bilirrubina para cuando está pasando esto. Esto pasa cuando se sube la bilirrubina. En bebés a veces que están un poquito amarillos, los ponen al sol o bajo un foco, con los ojos tapados, y se les baja esta bilirrubina. Eso es nomás en lo que madura el hígado y se acabó el problema. Pero muchos problemas demuestran que se puede subir la bilirrubina. Por ejemplo, ¿quién ha tenido hepatitis? Yo no, fíjate. Yo no he tenido. Pero han oído que con la hepatitis la gente se pone amarilla. Sí, totalmente. ¿Por qué se pone amarilla? Hasta los ojos. Porque le sube la bilirrubina y entonces se ponen amarillos. Este es el color ictérico. Luego, por ejemplo, gente que sabemos que se almacena la bilis en la vesícula biliar. La vesícula se vacía cuando comemos grasas para que podamos digerirlas. Si hay alguna alteración de la vesícula o que se tape el conducto por donde baja la bilis, ¿qué va a pasar? Está tapando. ¿Y qué pasa con la bilirrubina que se tiene que salir? Pues empieza a elevar, elevar, elevar y te pones amarillo. Lo mismo puede pasar con algunos problemas donde hay una piedra en donde se vacía la bilis. Entonces, esto hace que se suba la bilirrubina. Y pues sí puede tener... Pero a ver, Pepito, es que yo ya me perdí, perdóname. ¿Pero por qué se sube la bilirrubina? Te acabo de decir. Uno, por problemas de la sangre, que normalmente es antes de que llegue al hígado. Diferentes problemas de la sangre. ¿Es un aviso, es una alerta a la bilirrubina? Es un signo, no es una alerta. Tú tienes una bilirrubina normal que va de tanto a tanto. Pero cuando se sube es porque viene algo. O porque está pasando algo. Si se sube la indirecta, normalmente es un problema en la sangre. Como por ejemplo que se destruyan los glóbulos rojos. Esa es una, por ejemplo. Luego, con un problema dentro del hígado que te esté obstruyendo los canelículos hepáticos. Hepatitis. Y de hepatitis hemos hablado de muchas. La más común es la viral, la hepatitis A, pero hay hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D. Puede ser intoxicaciones por suplementos y vitaminas. Puede ser por alguna hepatitis tóxica por algún otro motivo. Puede ser por alguna tumoración también. Luego, en la vía biliar, que tengas piedras en la vesícula, se te puede subir la bilirrubina. Que tengas piedras en las vías biliares, se te puede subir la bilirrubina. O, por ejemplo, problemas serios del páncreas, como un cáncer de páncreas que crezca y ocluya las vías biliares, hace que se suba la bilirrubina. Entonces, no es un diagnóstico per se que digan, ¿qué tienes, la bilirrubina elevada? Va combinada. Tienes que decir, ¿por qué tengo la bilirrubina elevada? Entonces, ¿qué va a pasar si te dicen que tienes elevada, si te subió la bilirrubina? Tienes otro tema. Es otro tema. Tienes que decir, ¿por qué? Entonces, ¿qué va a hacer el doctor cuando se te sube la bilirrubina? Te va a tomar muestra de sangre que te va a decir cuál de las bilirrubinas está elevada, si la directa, la indirecta o la total. Y vamos a ver experiencias de cuáles está. Ya que sabemos cuál de las dos está, te orientas a ver si el problema está antes del hígado o después del hígado. Y eso, a unos otros síntomas, revisas al paciente, ves que su hígado no está crecido o pides exámenes de gabinete para ver si hay algo que esté causando que se vea. ¿Cómo ves si un hígado está crecido? Nosotros los médicos, por palpación, podemos darnos cuenta si existe una cosa que se llama hepatomegalia, que está crecido el hígado. O el vaso, también. Uno. Dos, haces un ultrasonido. En el ultrasonido se mide perfectamente el hígado y se ve, además, la vía biliar, se ve la vesícula y puedes ver si hay piedras allá adentro. Y se puede alcanzar a ver el páncreas. El ultrasonido no es el estudio ideal para revisar el páncreas, es una tomografía. ¿Es la que te pintan por dentro? ¿Que te pintan como los órganos para verlo? Te pueden dar material de contraste, sí. Ah, contraste. Y te meten a un tubo que te revisa para ver qué está pasando. ¿Se puede prevenir, Pepe, o sea, colocar ciertos alimentos, ciertas vitaminas, hábitos? No, nada más comer bien. Entonces, normalmente los problemas son por alguna enfermedad. Entonces, el hecho de que se te suba la bilirrubina siempre implica que hay algo que está causando que se suba. Algo hepático. Algo hepático o, como dijera, antes de la sangre o de las vías biliares o pancreático. Pero entonces, quería traer esto a la mesa porque hemos escuchado esta canción, todos la hemos bailado como bien baila Pau. Y el caso es que sepamos y sepamos qué nos está pasando cuando te pones amarillo. Se sube la bilirrubina, hay que buscar por qué. Hay que seguir explorando canciones. Me acordé de un chiste, ¿puedo? Pregúntenme, a ver, ¿qué les dicen en el chicharo? Sí, 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 sí. Llega una señora al hospital con el marido y lo meten a emergencias. Se queda afuera tornándose los dedos y sale el doctor y le dice, señora, el cuadro está pavoroso. Mire, su marido tiene un edema en los ojos que casi no los puede abrir. No hay hinchazones tantos en los ojos. Además, el problema del hígado es pavoroso. Está histérico, está amarillo. Todo yo creo que de esta no va a salir. Le dice el doctor, pero es que mi marido es chino. ¿Ah? ¿Eso lo mejora mucho? ¡Bravo, cariño!